Podemos decir que lo importante de esto primero fue la forma de construir. Se construyó de 1842 a 1843. Primero fue un hito, en cuanto al término de construcción. Nomás imagina, Lalo, si queremos construir otra vez ese mismo puente, ¿tú crees que lo podemos hacer en un año y medio? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra? Un espíritu de cooperación extraordinario entre las dos comunidades, tanto la parte de Guanajuato como la parte de Michoacán. Primero el espíritu de cooperación, que los mexicanos, nosotros ya lo hemos perdido. Porque la cuestión de la leche, sí, porque mezclada con cal viva, que fue lo que se utilizó, y arena de río, que antes era limpia. Ahora ya no utilizamos la arena de río. Al menos del río Lerma, ni de los arroyos por aquí cercanos, porque están bastante contaminados. Lo que sí es real fue la tecnología. Si nosotros vemos el estilo del puente, es románico. Nos ha hecho con estilo románico. ¿Esto qué indica? Los romanos tenían tres tipos de obra. El opus insertum, el opus reticulum, y el opus cuadratum. Lo que hicieron ellos fue el opus insertum. Lo que se hizo. Es decir, se formaba un cuerpo de mampostería. Que la mampostería quiere decir puesto con la mano. Y se metía argamasa dentro de ese cuerpo. Y se cerraba con rajuelas. Por eso le llamamos opus insertum.